LUCIÓN Lucio, pierro a fondo, eh, no me afloqué. ¡No me afloqué! ¡Flaco! ¡Suerte! ¡Ladito! Gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a decirle suerte a los, si lo hago todos los corredores. Pido disculpas. El chico está concentrado. Hace diez días que no hablas con nadie. ¿Hace? Bueno, cuando vino a escribirse, habló. No fue hace una semana. Bueno, ¿viste cómo son los chicos? Vamos a hacer una cosa. Te desea suerte a Lossi de mi parte, Becerra. ¡Lossi! Gracias. A ver. ¡Lossi! 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 ¡Gracias! 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 Si, me gusta ese el ocio, ¿eh? Lo lleva bien, es peligro, parejo. ¿Lo viste con el cronómetro? ¡Una barbaridad! Escuchame, Santiago. Pero los otros días lo vi en una picada y tiene un timing. Me gusta. ¡Vamos, Luisito viejo! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Vamos, Luisito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No más! 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 ¡Ah, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vení! ¡Vení que te recaudo atropada! ¡Infalice! ¡Un poco! ¿Viste que no fue necesario que yo maneje? Y vos, se encarga mi novia. Tenés mucho que aprender todavía, ¿sabés? Sí, sí, para el abono de aquí. ¡Ya nada más! ¡No, no! ¡Para siempre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No ponemos! ¡Donos, hijosos! ¡Vámonos! ¡No voy a pasar! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a cabar! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡A dónde vas, amita? ¡Aquí, espirou muchas casas! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Más! ¡Más, para! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Para! 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 ¡Te voy a reventar! Por favor. Ok. Solo a los padres. Disculpe. Vamos a ver. Ajá. ¡30 años acá! ¡Déjamelo solo! ¡Déjamelo solo! ¡Déjamelo que lo muevan! ¡No me digas papá! ¡Miren la yuta! ¡La yuta! ¡Tómatela, tómatela! Señores, me van a tener que acompañar. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! Eh... Es mejor que nos pasemos con ellos, si no nos salimos más de acá. ¡No, no! ¡Oficial! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjelo! 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 ¡No, no, no! ¡No importa, tranquilo! ¡A mí no me toques! ¡No importa! ¡Permiso, señor! ¡No, mi amor! Bajá el vidrio Escuchame bien lo que te voy a decir Que sea la última vez que pisas este circuito ¿Está claro? ¿Me has hecho? Sí ¡Una cagada! ¡Qué boquita! ¿Y vos sos de Serra? Sí Cuando quieras te corro 400 metros y te dejo 50 de ventaja Chau, pichi Chau, pichi Chau, pichi La pasan a buscar y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes Benz Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé Olvida los Mercedes Benz Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé Sube a mi Huatulé